Esta es la parte de reparación de lunas. Cristian es otro de los miembros del jurado que está supervisando. Hola, Cristian. Hola, buenas. Preguntarte cómo lo llevan los chicos. Bien, bien, bien. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que le ocurría a esta luna? ¿Estaba como dañada, como picada? No, es cuando vas por la carretera que normalmente te salta una piedra en el cristal, entonces te hace un pequeño descorchón en la luna. Entonces lo que se repara es, se inyecta con una resina y se introduce el producto en el cristal. Porque al final es una luna de un coche, es una lámina de cristal, más una lámina de plástico, más una lámina de cristal. Entonces se daña la primera, el primer cristal se daña y por eso se abre. Entonces con la resina lo que hace es repararlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!